La música de Boringen Por eso yo, por eso yo las adoro con el alma Es el tabaco cubano el mejor del universo Y el café de Puerto Rico ni hablar mi hermano de eso Que sabe a ron, sabe a miel, sabe a caña De Cuba es el son guajiro, de Puerto Rico la danza De Quisqueya es el merengue que a todo el mundo le encanta Que sabe a ron, sabe a miel, sabe a caña Fue en Cuba José Martí quien luchó su libertad Y Duarte fue por Quisqueya y por Boringen quien será Que sabe a ron, sabe a miel, sabe a caña Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Que yo las quiero, las quiero ver, las Teres Soberanas Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Que no me quiero morir sin ver la Unión Antillana Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Son Teres, son Teres, son Teres, las Islas Hermanas Son Teres, 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 son Anda y dile, perezo, que si se olvidó de aquellos besitos que cuando solitos nos dimos los dos. Ay, sí, si acaso te pregunto, que si la olvido yo, abriendo tu piquito, mi lindo pajarito, me le dirás que no. Ay, sí, si acaso te pregunto, que si la olvido yo, abriendo tu piquito, mi lindo pajarito, me le dirás que no. Dios, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, para concebir un plan, un plan, todo poesía, que fue bello y divino. Dios, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, para concebir su plan. Cuando Dios te hizo, puso en tiborín que embella, un cielo azul lleno de estrellas, y el más bello de los mares, cuando Dios te hizo. Oh, tierra de mis cantares, realizó el divino plan, que con su omnipotencia en su mente corpó. Dios, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, reunió los ángeles del cielo, para concebir un plan. Un plan, todo poesía, que fue bello y divino. Dios, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, Dios, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, que la ciudad de México, con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, y con su gran omnipotencia, reunió los ángeles del cielo, ¡Ai! Lo le lo lae, no puede ser, que haya paisaje más lindo, Que al despuntar la mañana Por la sierra borincana De Luquillo Ay, lalalai No puede ser Que haya mujer más sincera Más buena ni laboriosa Que una jibara sabrosa De mi tierra Me dicen que yo le canto Le canto mucho a mi tierra Pues de eso yo no me canso Le canto hasta que me muera Ay, lalalai No puede ser Que haya caña más sabrosa Ni café más exquisito Que el que se da en Puerto Rico Ay, qué cosa Ay, lalalai No puede ser Que haya noches más bonitas Ni más bañadas de luna No hay comparación ninguna Con mis lindas Me dicen que yo le canto Le canto mucho a mi tierra Pues de eso yo no me canso Le canto hasta que me muera Ay, lalalai Ay, lalalai No puede ser Que haya azul más repulgente Que haya azul más repulgente Y un cielo con más estrellas Pues de eso yo no me canso Y le canto hasta que me muera Le canto hasta que me muera Le canto hasta que me muera Yo tengo el alma enferma De tantos sufrimientos De tantas amarguras Que tu ausencia me dejó Me siento ya sin fuerzas Para seguir viviendo Porque nadie ha sufrido Como he sufrido yo Te llevo grabada en el fondo De mi pensamiento Tú eres la musa divina De mi inspiración No puedo borrar tus recuerdos Ni por un momento Que tienes que hacías cautivado Mi imaginación Te ruego con el alma Que vuelvas a mi lado Donde este pobre bardo Que se muere de dolor Y tiene destrozado Por tu ausencia al corazón Te llevo grabada en el fondo De mi pensamiento Tú eres la musa divina De mi inspiración De mi inspiración No puedo borrar tu recuerdo Y tiene dolor Y tiene destrozado Por tu ausencia al corazón Por tu ausencia al corazón Y tiene destrozado Y tiene destrozado Así es mi vida continua congoja Que solo un alivio Que yo busco en el licor Por eso llevo estampado Por eso llevo estampado Sin sincero Y yo confiado Se lo creí Palabras vanas Que lleve el viento Pero quedaron grabadas en mí Mis ilusiones Las llores perdidas En la demencia de mi pasión Llegó el momento del desengaño Quedó sangrando mi corazón Y yo confiado Hoy todos dicen Ese es un borracho Que parte el alma Su burla tan vigil Todos me oyen Cual si fuera un paria Y ni un solo cerro Según duele de mí Pero no saben Que dentro del borracho Se oculta un alma Que amo con pasión Una vez sola Cual sea de la vida Con toda su alma Con todo su amor ¡Suscríbete! Desde que tuve un soderracho Te he estado buscando Desde que supe lo que es el amor Te he estado llamando Al fin te encuentro Prenda perdida Mi dulce sueño Alma rendida Logrado empeño Limpa de luz Tú a mí llegaste Como rocío Que en primavera Pueblan las flores Con mil colores De oro y tul Por eso llegas A la alborada De mis quimeras Y han florecido Los sentimientos De mi pasión De mi pasión De mi pasión Y maro E mi pasión De mi pasión Y san Tú a mí llegaste como rocío que en primavera Pueblan las flores con mil colores de oro y tul Por eso llegas a las doradas de mis primeras Y han florecido los sentimientos de mi pasión Los sentimientos de mi pasión Aquí vengo a pregonar sombreros de cabo rojo Que son hechos del manojo, que no se puede igualar Producto de Borinquén, que se vende por doquiera Y de ninguna manera se halla mejor que él Sombrerero, sombrerero de mi linda Borinquén Para aquí que ya hay Colombia y otros países también Aquí vengo a pregonar sombreros de cabo rojo Que son hechos del manojo, que no se puede igualar Sombrerero, sombrerero de mi linda Borinquén Para aquí que ya hay Colombia y otros países también A ti vengo a pregonar sombreros de cabo rojo Que son hechos del manojo, que no se puede igualar Sombrerero, sombrerero de mi linda Borinquén Sombreros pa' Miguelito de mi linda Borinquén Sombreros pa' Monero, que mi linda Borinquén Sombreros para machicos, que mi linda Borinquén Y para Bob y Capón, que mi linda Borinquén Que mi linda Borinquén Que mi linda Borinquén Que mi linda Borinquén De mi linda Bolinquen De mi linda Bolinquen Sombrerero, sombrerero De mi linda Bolinquen Aquí vengo a pregonar Sombreros de cabo rojo Que son hechos del mato Que no se puede igualar Producto de Bolinquen Que se vende por doquiera Y de ninguna manera Se halla mejor que él Habla Corazón No seas cobarde Habla Que quizás No sea tarde Vete corazón No tengas miedo Pídele corazón Pídele al cielo Habla Que esta es tu oportunidad De conseguir su querer Corazón No olvides su debilidad Acuérdate que ella es mujer Si no puedes Si no puedes corazón Hablarle Cántale Llévale 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 Dile tu dolor Si platasas Corazón Me engañará Así a veces se triunfa en el amor ¡Habla! Esta es tu oportunidad De conseguir su querer Corazón no olvide su debilidad Acuérdate que ella es mujer No me pidas perdón No me pidas amor Ya es muy tarde En tu vida seré un amigo leal No tu amante No te guardo rencor Y a tu partida No me pidas perdón Deberás comprender Que es muy tarde Ya no esperes amor Solo buena amistad No te guardo rencor Mas no puedo olvidar Lo que hiciste Fue mentira fatal Y la llevo muy dentro del alma Sé tu buena intención Nada más Solo buena amistad Nada más Nada más No te guardo rencor